¡Shalom! 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 ¡Bienvenidos a la Congregación Roca Eterna desde Hain City, Florida Central para el mundo entero. Esperando que estén disfrutando de este festival, nos encontramos en lo que normalmente se le llama Holja Moet, o los días intermedios del festival. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante específicamente para el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. El tema que presento en esta noche es Gokin Magok, y como le puse en el título, es tiempo de alegría. Es tiempo de gozo, pero también es tiempo de velar. Cuando llega Gokin Magok, perdón, cuando llega a Sukkot específicamente, todo el mundo judío, todo el mundo judío, y obviamente cuando hablo del mundo judío estoy hablando del mundo que estudia la Torah, está siempre por la guardia en alto y mirando en todas las direcciones, porque esta semana, desde tiempos antiguos, se estudia esa porción de Gokin Magok que se encuentra en Ezequiel 37 y 38. Este estudio sale realmente del Rav Joseph Good, el maestro, de nuestro maestro Rico Cortés, el cual ha dedicado muchos, muchos años, básicamente tiene 40 y algo de años en lo que es la Torah, el estudio de este y desarrollando estos temas. Y yo lo que hice fue traducir, poner uno con el otro, hacer conexiones, y esto es lo que yo les voy a presentar. Esta va a ser la primera parte, porque la segunda parte la vamos a cubrir en Shabbat. Tiempo de velar. Y voy a citar básicamente las palabras textuales de nuestro maestro Joseph Good. Cuando estaba tomando las clases, dijo algo bien importante al principio de una de ellas. Habló de su niña menor y a él de bendita memoria, de que siempre ella le asustaba cuando él comenzaba a hablar de estos temas. Luego mencionó a su esposa, que también se sentía un poco incómoda con el tema, aunque entendía de que ese tema estaba allí en la Escritura y que era un momento de discutirlo. Por eso él había hecho una pausa a través de años con relación al tema. El tema cuando yo lo he hablado con diferentes personas, o sea, con mi esposa, con mi mamá, hasta con mis hijos, pues también crea un poquito de, no me hables de eso. Y es algo normal, pero el problema es que nuestro santo maestro Yeshua dijo algo bien importante. Nuestro santo maestro Yeshua en Matai, o Mateo 24, los estudiantes de él le preguntaron directamente, dinos cuándo será el tiempo final, cuáles serán las señales cuando tú regreses. Y él inmediatamente habló del profeta Daniel. Dijo, lo que el profeta Daniel dijo. Entonces, nosotros como Torah observantes, como estudiantes al midim de nuestro santo maestro Yeshua, tenemos que estudiar todos los aspectos, los que nos gustan y los que no nos gustan. Y específicamente estamos viendo, mientras yo estaba estudiando esto, yo me paso observando el panorama mundial, los cambios que se están dando. Usualmente yo no veo noticias aquí en Estados Unidos, las veo de otros países para enterarme qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos los noticieros realmente no te muestran qué es lo que está ocurriendo aquí. Tienes que ir a otro país a enterarte por el control que tiene. Y analizando todas estas cosas, me daba cuenta de que realmente estamos entrando ya casi en este momento de lo que se trata este tema, de Gok y Magok. Desde tiempos antiguos, este tema se ha estudiado en esta semana específicamente. Esto no es un invento de los rabinos ni nada por el estilo. La Haftarah o la porción de los profetas que se lee este Shabbat es esta que vamos a estar hablando hoy, Gok y Magok. Aquí el capítulo 37 está el capítulo 38. Yo quiero que por favor usted preste mucha, mucha atención. El tema, como dije al principio, no nos lo vamos a terminar hoy. Este tema es para estar años hablando de tanta información y en diferentes direcciones donde van y se cruzan. Pero usted debe prestar mucha atención. ¿Por qué le digo esto? Para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, es necesario verlo desde el punto de vista como lo dice el Creador. La Tanaj, la Torah. Usted va a necesitar para todos estos estudios una Tanaj. Una Tanaj estoy hablando, una Biblia hebrea. Que usted tenga una contraparte el hebreo y otra el español. Porque la Biblia cristiana no funciona. Recuerde, la religión cristiana no es lo que siguió nuestro santo maestro Yeshua ni sus estudiantes por este primer siglo. Es una religión sacada con un sincretismo desde Roma y tiene otras conclusiones. A la hora de estudiar escatología, hoy en día, se hace basado en una teología de reemplazo. Y cuando uno se le menciona, por ejemplo, este título Gok y Magok, inmediatamente comienzan a pensar, oh, esa es la batalla del Armagedón, la última batalla. ¿Sabe qué, hermano? Esa no es la última batalla. El entendimiento apocalíptico cristiano está años luz al entendimiento apocalíptico hebreo. Y hay que comenzar a sacar todas estas cosas, hay que comenzar a abrir el Jumash. El Jumash, como dije, en la Biblia hebrea, y ver que realmente es lo que dice en hebreo, que no lo dice en el español en las versiones cristianas, y en algunas versiones del Jumash, incluso en el español no lo dice, tienes que ir directamente al hebreo, que no lo tradujeron exactamente como está en el hebreo. Entonces, es necesario. Algunos dirán, es que es muy costoso. Algunos dirán de que no lo podemos conseguir. En línea se consigue. Si usted consigue un teléfono celular, o está pendiente al último modelo de televisión que va a salir, créanme que estas cosas no son tan importantes como adquirir un Jumash hebreo y español. Y hay muchas personas que hacen lo indecible por adquirir el último modelo de iPhone que venga o el Android que salga, y cuando llega la parte de lo que es estudio personal, lo que es un libro, como la Tanaj, imagínese, obvio, eso es muy costoso, pero pagó tres veces lo que vale la Tanaj en un teléfono. Entonces, usted debe poner las prioridades. Necesitamos educarnos y educarnos correctamente. Vuelvo y recalco. Cuando nosotros comenzamos a hablar de escatología, en el cristianismo, en las raíces hebreas que siguen siendo cristianas, en el mesianismo, incluso hasta en los nazarenos, de donde yo vengo, tampoco se entendía esto así, porque se entiende con una mentalidad de teología de reemplazo, desde el punto de vista del cristianismo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de combatir. En el mismo pueblo judío, este tema ya ni se estudia. No se estudia porque, para el tiempo, básicamente después de la destrucción del año 70, del templo en el año 70, cada vez que ellos veían señales de que podían ser liberados o una nueva invasión, decían, hay que levantar a un candidato, un Mesías, y esto hacía que Roma viniera a crear una carnicería. Y murieron miles y miles de judíos basados en esto. Así que, los líderes judíos de aquel momento, después de la época de Barcofba, estoy hablando ya en el segundo siglo de la era común, tomaron la decisión de no volver a tocar este tema. Va a ser casi 2.000 años más tarde que un rabino bien famoso del movimiento Habat Lubavish, me imagino que lo han escuchado porque es un movimiento dentro de los jacídicos bien famoso, básicamente tienen presencia en casi todos los lugares. Aquí hay en Lakeland, en Orlando hay como cuatro sinagogas de ellos. Uno de sus rabinos, el rebe Manajen, Hans Nielsen, murió a principios de los noventas. Ese fue el que comenzó a sacar toda esta información. Y a decirle a todos sus seguidores, estudien la escatología desde el punto de vista que lo hicieron nuestros antepasados. Y aquí nosotros vamos. Así que, Ezequiel, 37 al 39. Dice así, voy a solamente leer el encabezamiento, por favor, mucha atención. El relato de Ezequiel en la Jastará describe una destrucción de todos los habitantes de esta tierra. Pero el día en que God invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma Hashem Omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. En aquel momento, en aquel día, son expresiones que usted tiene que inmediatamente prestar atención. Porque está hablando de Rosh Hashanah y el tiempo de Yom Kippur. Son expresiones para ese momento. Es como, por ejemplo, cuando alguien comienza a contarle a usted una historia y comienza a decirle de que estaba nevando, estamos en Estados Unidos, estaba nevando y los niños se acercaron a escuchar una historia y una canción al lado del árbol. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Verdad que sí? Porque conocemos la cultura. Para una persona de este tiempo y del primer siglo, cuando escucha la expresión en aquel tiempo o en aquel día, inmediatamente dice Rosh Hashanah Yom Kippur. Porque su mente hace la conexión automática. Porque es parte de la cultura. Nosotros, como fuimos removidos de la cultura, leemos esto de momento como que en aquel día, ¿qué día será? Está hablando de un futuro en un momento dado de la historia. No, pero está hablando exactamente de unas fechas que son claves que nosotros las pasamos hace unas semanas. Pero recuerde, hasta que no se termine Sukkot, no termina el evento de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no fue un día, no fue diez días hasta Yom Kippur. Rosh Hashanah es hasta que pase todo Sukkot. Ahora en Sukkot estamos viendo, estamos comenzando a ver el decreto que se cerró en Yom Kippur. Ahora es que uno comienza a mirar en el tiempo qué está pasando en mi vida, cómo está dándose el momento, cómo se está viendo el panorama político y nos estamos dando cuenta, ok, esto es lo que Hashem ha decretado para esta nación. porque comenzamos a ver la evidencia. Bien importante lo que le digo, ¿cómo nosotros sabemos que esta porción era leída en el primer siglo en el tiempo de nuestro Santo Maestro Yeshua y cuando Yeshua fue en Sukkot, específicamente en los días intermedios en Shabbat a la sinagoga, ¿qué fue lo que se leyó y él escuchó? Goquimagot, pero ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de esto? Bueno, es la Megillah, este es el Talmud de Babilonia. Recuerde que el Talmud es la recopilación de toda la Torah oral. En el Talmud de Babilonia, tratado Megillah 31a. Pastora, puede darle lectura, por favor. En Sukkot, leen, y sucederá en aquel día en que vendrá Gog, Ezequiel 38, 18 al 39, 16, lo que habla de la redención futura. Amén. Entonces, en la Megillah que trata de lo que se estaba leyendo en diferentes festivales, un tratado que te dice, miren, Pesach se leía esto, en Shabbat se leía esto otro, te dice, en Sukkot se leía Megillah 31a, en los días intermedios, en el Shabbat intermedio, en el próximo Shabbat que estamos a casi menos de tres días. Así que, esto no es algo que comienza con la era de los Rabinos, sino que esto ya viene de tiempo. Entonces, esta porción que trata de escatología, antes de continuar, por favor, yo sé que muchos o todos nosotros pasamos una estadía de tiempo en el otro campamento y siempre estamos tratando de sacar y de salir de esa desintoxicación, detox es más fácil decir en inglés que en español. Todo el detox, toda la desintoxicación del otro lado para colocar los filtros correctos. La manera de estudiar escatología hoy en día basada en esa teología de reemplazo del cristianismo y no se puede trazar qué va a ocurrir. Para Rosh Hashanah creo que mencioné, si no fue aquí fue entonces en la clase online, que este tiempo que se aproxima ya entra ya en la era del milenio. En el punto de vista cristiano todo esto es antes del milenio. En la mente hebrea es dentro del milenio. Los primeros siete años dentro del milenio. Y si es dentro del milenio ¿qué estamos diciendo? Que ya Mashiach viene. Pero antes de que venga Mashiach todas estas cosas han de ocurrir. Presten mucha atención a las palabras de Ribi Yeshua en Mateo 24 cuando él dice los que perseveren ¿qué significa perseverar? Hermanas, esa es la palabra insistir. Los que no se desanimen, los que estén quedándose, los que insistan. Entonces van a ver todas estas cosas. Y obviamente esto significa que hay personas que no van a estar muy insistentes. y si no están insistentes ¿qué ocurre con ellos? Otra otra es una expresión pero no no me van a entender. Entonces como dije Gok y Magok muchas veces se presenta como si fuera la última batalla la batalla del Armagedón y no es la última batalla. La última batalla que nosotros tenemos en los profetas es la batalla por Jerusalén. Son dos eventos diferentes. En los profetas para eso hay que ir a Zacarías y comenzar allá Zacarías 12 Zacarías 13 Zacarías 14 Bien llega Mashiach presten mucha atención cuando llega Mashiach y dónde está llegando Mashiach luego de haber estado en una batalla por 10 días recuerde que la batalla comenzó en Rosh Hashanah el Mesías prometido arribará a Israel Mateo 24 dice mientras Yeshua salía del templo y se retiraba sus talmidim vinieron y llamaron su atención hacia los edificios pero él le respondió ven esto estamos hablando ahora de los edificios que están rodeando al templo no específicamente del templo ven todo esto si en verdad les digo todos serán destruidos ni una sola piedra quedará en pie y cuando estaban sentados en el monte de los olivos los talmidim vinieron a él privadamente y le preguntaron dinos ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hazé? familiar elícese con esta frase Olam Hazé Olam Hazé es la edad presente donde nos encontramos Olam Jabá es el mundo por venir Olam Hazé es la edad presente así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar Kadosh o santo dicha por el profeta Daniel este es el Ribi hablando ya citó a Daniel y nuestro Mashiach representante del Padre el Hakadosh Baruj Hu antes de ser Mashiach le entrega la Torah a Moshe está diciendo Daniel nosotros como buenos estudiantes debemos ir a Daniel a indagar qué pasó allí dice oren para que no tengan que escapar en invierno en invierno ni en Shabbat esto es algo que le aconsejo yo lo hago que le pidan al Eterno siempre que nuestra vida no sea ni en invierno ni en Shabbat pues habrá un sufrimiento tan grande cual no lo había nunca desde el principio del mundo y no habrá algo como esto jamás después brinco ahora al 2430 después la señal del Ben Hadam el hijo del hombre aparecerá en el firmamento todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Hadam viniendo en las nubes del cielo en tremendo poder y gloria y enviará a sus malajim a sus ángeles con un gran shofar y reunirá a sus pueblos escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo ¿cuándo es este evento? no gran shofar ahí ahí tenemos último shofar y gran shofar son dos eventos diferentes el último shofar es en Yom Teruah Rosh Hashanah pero el gran shofar es el que se suena al final de Yom Kippur que declara el jubileo ¿ok? literal aparecerá en el firmamento se va a ver gran shofar esto es Yom Kippur cuando se declara el jubileo bien importante las expresiones idiomáticas ahora dejen que el árbol de higo les enseñe esta lección cuando sus ramas comienzan a brotar y las hojas aparezcan ustedes saben que el verano está cerca ¿cuándo ocurre esto? con los higos cuando se está acabando el verano a finales de agosto principios de septiembre ¿cuándo es Rosh Hashanah Yom Kippur? principios de septiembre casi siempre cuando a veces se corre el calendario acá pues cae en octubre pero estamos hablando son claves que el Ribi Hakadosh Yeshua nos está dando nuestro santo maestro nos deja saber será en este momento será en este tiempo así que cuando se acercan estas temporadas de Rosh Hashanah Yom Kippur todos nosotros ¿cómo estamos? pendientes velando no en balde se comienza todo lo que son los selijot 30 días antes de que llegue a Rosh Hashanah porque estamos en la expectativa y es un muy buen ejercicio porque mantiene entonces nuestro nivel de oración y confianza con Hashem mucho mejor que el resto del año porque yo creo que el resto del año pues la mayoría de la gente nos saca el sacrificio que hizo para los selijot piensen eso una hermanita de Ecuador hermana Patricia preguntaba hace poco y ahora que no hay que hacer selijot ¿qué podemos hacer? ¿podemos hacer shaharit? y yo sí claro que sí pueden hacer shaharit la costumbre es que shaharit se haga cuando sale el sol pero lo puedes hacer antes si no tienes la oportunidad lo puedes hacer antes o puedes irte a orar y bodedut la creación del corazón en ese momento en ese espacio después de la media noche y como una media hora antes de que despunte el alba al final pero anótela algo que tenemos que tener en cuenta es la estructura quiástica que aparece en toda la Torah la estructura quiástica quiástica dice caracterizado por quiasmo tener o denotar una estructura en que las palabras se repiten en orden diverso una estructura quiástica se encuentra comúnmente en la literatura hebrea y en la griega y esto es cuando se te va a presentar la misma información en un texto con diferentes vamos a decirlo así línea A B C D la línea A y la línea C hablan de lo mismo la línea C y la línea D la E perdón hablan de lo mismo es por ejemplo tienes que Bereshit o Génesis está conectado con Devarim deuteronomio y Shemot con Vamidvar éxodo con números se hablan de los mismos temas y se entrelazan vamos a encontrar esa misma estructura con los profetas Isaías Ezequiel Zacarías se entrelazan juntamente también con Apocalipsis Apocalipsis no es donde tienes la última palabra sino que se está repitiendo algo que aparece ya en los profetas y es algo bien bien de la escatología judía Apocalipsis la idea se va repitiendo en diferentes capítulos una y otra vez porque no está en un hondo el cronológico esto es importantísimo por ejemplo Isaías 26 y 27 sumamente importantísimo dice en aquel día Elohim destruirá los pueblos como grano desde el canal del Éufrate hasta el torrente de Egipto y seréis recogidos uno por uno oh hijos de Israel en aquel día se tocará un gran cuerno gran shofar de carnero y los descarriados que están en la tierra de Asiria y los deportados que están en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Elohim en el monte santo en Jerusalén acaso se parece esto a lo que habló el Ribi Yeshua en Mateo 24 porque ya aquí mencionó en aquel día se tocará un gran cuerno o un gran shofar ¿qué evento es ese? Yom Kippur Yom Kippur está volviendo a repetir o nuestro santo maestro Yeshua repite o está citando prácticamente lo que dice Isaías te van dando cuenta de esa estructura vuelve a repetir lo mismo Mateo 24 después de la señal del Ben Adén aparecerá en firmamento todas las tribus de la tierra lo llorarán y ellos verán el Ben Adán viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y gloria hermana Pina literal literal y enviará sus malajín con gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro cielo Yom Kippur Yom Kippur aquí hay otras cosas envueltas que nos vamos a tocar hoy hay muchas cosas envueltas aquí porque en Rosh Hashanah ya pasó algo hubo un evento con un grupo selecto parte de Israel y aquí tienes otro evento diferente ustedes recuerdan verdad de los tres libros recuerdan de los que estaban anotados para el libro de la vida los que estaban anotados para el libro de la muerte y los que estaban indecisos o los tibios en esos diez días los que estaban en ese libro se pasaron o al libro de la vida o al libro de la muerte pero los que pasaron al libro de la vida entonces tienen esta oportunidad de ser recogidos para este tiempo de Yom Kippur pero eso es otro tema para otro momento otra ocasión pero está directamente relacionado con lo que estamos hablando la liturgia en los festivales festival de Sukkot donde nosotros nos encontramos se lee algo diferente algo que se llama los Hoshanot todos los días se leen unos Hoshanot de un evento que viene hoy en día desgraciadamente la mayoría de las personas que están en el sistema de las raíces hebreas pues o no conocen que es un Sidur no saben la diferencia de un Sidur a un Matzor en el Sidur tenemos todo lo que es la liturgia de días de las semanas y el Shabbat semanal pero para la fiesta utilizamos un Matzor es una liturgia específica con unas palabras en específica que no va a aparecer en el Sidur y es importante porque ahí es donde está encerrada la escatología para el tiempo de Pesach poder leer esa liturgia el ceder tradicional de Pesach lo que nos está diciendo la parte profética la parte donde habla de Mashiach está ahí cuando viene el tiempo de Shavuot está ahí también cuando viene el tiempo de Rosh Hashanah ahí está Mashiach pero pues esto no se fomenta no se educa a las personas y no se educa por diferentes situaciones vamos a empezar por los líderes los líderes no están realmente queriendo hacer una vuelta al origen y quieren mantenerlo en lo mejor de dos mundos un poquito de Roma y un poquito con sabor a judío y no puede ser no puede ser tenemos que ir totalmente al origen Isaías 27 también vamos a encontrar con un personaje muy importante llamado el falso Mesías saquese de su sistema esta expresión anti-mesías o anticristo eso es vocabulario cristiano desde el punto de vista hebreo es falso Mesías ok falso Mesías Puerto Rico muchos años atrás varias décadas atrás había un anuncio que decía idioma defectuoso pensamiento defectuoso y continuamos todo el tiempo hablando anti-mesías o anticristo o Jesús pensamiento defectuoso no estás viendo acá en tu interior no estás internalizando de que estamos hablando algo totalmente hebreo que no tiene que ver con el cristianismo como otra religión el mundo el sistema que sigue el mundo es un sistema del falso Mesías Ezequiel habla que desde tiempos inmemorables Ezequiel no perdón Isaías el falso Mesías está trabajando o el espíritu del falso Mesías está trabajando desde tiempos inmemorables entonces el falso Mesías conoce muy bien todo lo que se hizo en Roma todo lo que tiene que ver con el cristianismo lo conoce muy bien que va a emplear en este último tiempo lo que la gente está esperando va a trabajar con la mente se va a generar no se extrañe que se genere un rapto como espera el cristianismo no se extrañe que se genere imágenes en las nubes presentando no a Rabí Yeshua sino a Jesús del cristianismo y todo esto juegue con la mente de las personas para otro propósito por eso usted tiene que conocer bien quien es el Rabí Yeshua que es muy diferente al que nunca existió que es el Jesús del cristianismo tiene que entender lo hecho bien tiene que internalizarlo si le molesta sorry trabaje con eso tiene que sacar a Roma completamente de su corazón cuando le molesta incomodidad es porque todavía hay un sacerdote escondido bien importante porque ya el tiempo de ir despacio se terminó tenemos que ir rápido tenemos que ir con pasos firmes y sin un rato en Roma y otros ratos en Israel amén no se enojen conmigo y si se enojan pues trabajen con eso imagínense me tienen que amar porque somos parte de Israel como dice el Rabí Rico falso Mesías ok en aquel día Hashem esto es Isaías 27 en aquel día ¿de dónde sale esa expresión? en aquel día con su espada grande fuerte la serpiente implacable castigará a Leviatán la serpiente huidiza Leviatán la serpiente que tuerce él destruirá al dragón en aquel día habrá una viña de vino rojo y el deseo de cantar acerca de ella esto tiene que ver directamente con el falso Mesías no me pregunte quién es el falso Mesías porque todavía no no sabemos pero sí una ocasión estaba leyendo escritos del primer siglo en hebreo y decía que él iba a ser Abodá Hashem Abodá Hashem significa servicio para Hashem y así iba a engañar a mucha gente Abodá Hashem es algo profundo porque es lo que nosotros hacemos todos los días cuando nos levantamos y él va a engañar dice a un buen sector del pueblo de Israel porque está haciendo Abodá Hashem tenemos que estar bien pendientes de todos estos detallitos hay un artículo bien interesante que aparece en la enciclopedia judía enciclopedia judía yo se la recomiendo siempre y esto lo aprendí de nuestro rap Joseph Good acerca de utilizarlo y este recurso que es judío obviamente como lo dice el nombre pero tiene un tema interesante que trae a colación y dice anticristo para que se entienda voy a leer esto importante preste atención contraparte del Mesías y oponente del Dios mismo uno de los personajes más importantes de la escatología cristiana el nombre aparece por primera vez en las cartas de Yohanan o Juan primera de Juan segunda de Juan pero la idea se encuentra en escritos anteriores del Nuevo Testamento y como la mayor parte de la escatología del cristianismo primitivo sus inicios se encuentran en la teología judía recuerde que esto es un artículo escrito desde el punto de vista judío por eso son las expresiones que utiliza la teología judía y los eruditos modernos incluso sostienen la opinión de que su verdadero origen se encuentra en los mitos del caos babilónico en segunda de tesalonicenses 1 y 12 un pasaje probablemente de origen paulino se afirma que el día del señor no vendrá antes de que el hombre de pecado el inicuo el hijo de perdiación sea revelado este oponente aparecerá y se sentará en el templo de Elohim en Jerusalén mostrándose que es Elohim pero él el malvado será entonces consumido por el Mesías a través del espíritu de su boca quien así pondrá fin aquel cuya venida es por obra de Satanás con gran poder señales y prodigios mentirosos Pablo declara además que el misterio de la iniquidad ya está en acción pero lo que ahora restringe se retendrá hasta que sea quitado de en medio y ese malvado el inicuo sea revelado continuamos todavía con el tema de la enciclopedia judía este pequeño apocalipsis como bien se ha llamado a este pasaje ha sido expuesto de diversas formas es sin embargo bastante evidente que Pablo entendió por anticristo a un oponente personal del Mesías estando esta concepción compuesta de ideas derivadas del antiguo testamento y los apócrifos entonces hago una pausa significa que Pablo conocía bien los famosos libros apócrifos que dicho sea de pasos ese título se lo puso Roma los libros apócrifos sin embargo no está claro si esta descripción pretende representar a un Mesías opuesto o a un pseudo Mesías judío o si Pablo tenía en mente algún personaje histórico definido su expresión acerca del iniquo sentándose en el templo y mostrando que ese Elohim difícilmente puede entenderse de un Mesías judío ni bajo ninguna posibilidad puede entenderse por él a un gobernante romano como Calígula o Nerón igualmente irrazonable es suponer que con la expresión el que ahora restringe la aparición del anticristo se pretende designar al gobierno romano o al propio emperador el iniquo encarnación del mal sobre la tierra no es un personaje político retenido por el poder romano el pasaje debe explicarse con la ayuda de las catologías rabínicas como por ejemplo el tratado Sanedrín 98a que enseña que el Mesías no aparecerá hasta que todo el mundo sea completamente justo o completamente malvado ¿ustedes creen de eso? porque nos acercamos un tiempo a sí mismos desgraciadamente que todo el mundo sea malvado o un punto de vista que explica no solo la expresión lo que restringe los rabinos hablan de varias cosas que impiden la redención sino que también aclara la vacilación de Pablo en cuanto al periodo que se le fijará para el día de el Señor este es otro personaje que usted también tiene que enterarse del nombre pastora puede darle lectura por favor Armilu Armilus Armilu falso Mesías Armilu por Guzman Coller Luis Ginsberg tabla de contenido en la escatología y la leyenda judía posterior un rey que se levantará al fin de los tiempos contra el Mesías y será conquistado por él después de haber traído mucha angustia a Israel el origen de este anticristo judío como bien traído mucha gente como bien se le puede llamar en vista de su relación con el Mesías está tan envuelto en dudas como las diferentes fases de su desarrollo y su relación con la leyenda y la doctrina cristiana la tradición de Armilus de Saadia Saadia nació en el 892 y fue muerto en el 942 es la primera autoridad confiable que habla Armilus menciona como la tradición de los antiguos a más tardar del siglo VIII lo siguiente si los judíos no se muestran dignos de la salvación mesiánica Dios los obligará al arrepentimiento mediante terribles persecuciones todavía falta algo más pero quiero hacer una pausa hoy en día Israel el estado de Israel moderno estamos hablando que un poco más del 70% de las personas que habitan el estado no son observantes de Torah son seculares y muchos muchos de ellos son hasta ateos entonces debe venir un momento dado que ese pueblo que es ateo haga una shuvah haga un arrepentimiento haga un retorno directamente al todopoderoso Israel hoy en día confía mucho en su ejército viene sino el mejor ejército de todo medio oriente y tecnológico avanzado etcétera pero cuando todo esto falle y ellos se vean rodeados de una confederación de naciones que es Gok y Magok a las puertas una invasión inminente y ellos vean como Hashem de manera sobrenatural los va a destruir a todos cuando estén entrando en las montañas de Israel ahí es que todos y cada uno de ellos se van a volver a Hashem van a ser shuvah y van a reconocer por primera vez en siglos que hay un Elohim verdadero que tiene un pacto con sus antepasados todo esto es mientras nosotros nos encontramos todavía en las naciones mirando porque todavía el falso mesías no ha comenzado la guerra en contra de los que guardan la Torah interesante usted podrá estar preguntándose ¿y quién será Gok y Magok? todo apunta que es Rusia junto con una confederación de naciones vecinas de ellos y aquí podemos incluir a Irán aquí podemos incluir a los chinos aquí podemos incluir hasta la India a los coreanos del norte todas estas cosas y cuál es lo que estamos viendo hoy en día ustedes saben ya algo del BRICS ¿han escuchado ya hablar del BRICS? no nadie sabe del BRICS uno el BRICS es un nuevo sistema que ya se está levantando y es para hacerle la oposición al sistema que hoy en día nosotros tenemos mundial económico de moneda va contra todo lo que es de occidente y cada vez son más naciones que se están uniendo a este sistema y todas las que son mencionadas en Ezequiel que está con Gok y Magok están ya en esa parte entonces ya uno está viendo que el panorama se está viendo más claro porque estamos hablando de una confederación tiene un nombre en la escatología judía luego lo vamos a entender y también el falso mesías tiene un nombre en esa escatología judía esto sale vuelvo y recalco de la enciclopedia judía como consecuencia de estas persecuciones se levantará un vástago de la tribu de José interesante de la tribu de José y arrebatará Jerusalén de manos de los edomitas es decir de los cristianos el texto árabe de Landauer tiene correctamente Jerusalén y no templo como en la traducción hebrea que lo tiene debido a una interpretación errónea del árabe albaid al mukadas acto seguido el rey armilios conquistará y saqueará la ciudad santa matará a los habitantes junto con el hombre mesías de la tribu de José y luego comenzará una campaña general contra los judíos obligándolos a huir al desierto donde sufrirán una miseria incalculable cuando hayan sido purificados por la tristeza y el dolor aparecerá el mesías arrebatará Jerusalén armilius lo matará y traerá así la verdadera salvación armilius en los midrashim apocalípticos armilius es para sadías sadías fue un gran rabino en la edad media más bien para las fuentes de sadías nada más ni nada menos que el último y rey antijudío poderoso el goc de los profetas con otro nombre el launder se dice que goc lo mismo que sadía dice de armilius en agodod mashiaj pero el papel atribuido allí al mesías hijo de José muestra que este midrash no es la fuente de sadía ok aparecen dos mashiaj según la historia que cita la enciclopedia judía acerca de este evento de goc y magog y de armilius hay dos mesías uno que viene de la casa de José y otro que viene de la casa de David lo que nosotros ya hemos estudiado bastantes veces mashiaj ben yosef el que va a sufrir como José el que muere esto es literatura judía pura hay un mesías que muere de la casa de José el cual nosotros sabemos quien es porque Hashem lo resucitó no está muerto ya murió pero esto es un principio judío que no se estudie hoy en día y se niegue en todas formas a otra cosa pero como este sabio sadía conocía todas estas cosas y el mismo enciclopedia judía dice que esto viene desde antes o sea es algo judío y no es algo inventado por los seguidores de nuestro santo maestro Yeshua y mucho menos por los cristianos que vienen luego y ya estoy terminando con Armilio pero es importante que ustedes se familiaricen con todos estos términos porque son parte del pensamiento judío apocalíptico Armilio y Satán sin embargo en algunos Midrashim más pequeños que tratan de los últimos días se le da a Armilius una forma y un significado completamente diferente en el Midrash que se acerca más a la concepción de sadía se consideran Armilio como el sucesor de Gog pero está representado como una monstruosidad calvo con un ojo grande y otro pequeño sordo del oído derecho y mutilado del brazo derecho mientras que el brazo izquierdo mide dos codos y medios de largo su batalla y su derrota por el Mesías hijo de José corresponden con el relato de sadía y ahí está toda la cita una descripción similar de Armilio se encuentra en Nistarot del rabí Shimon Bar Yojai en secretos de Shimon Bar Yojai el rabino Shimon Bar Yojai un rabino muy muy famoso ya entrando si no me equivoco en el siglo II de la era común muy famoso bien aceptado dentro del pueblo de la casa de Judá obviamente Pseudografía cuya última redacción no puede ser anterior a las primeras cruzadas la declaración que se encuentra allí de que Armilio es el hijo de Satanás y de una piedra es una interpolación de otra fuente escrita en arameo mientras que la del libro en sí está en hebreo tampoco se menciona este curioso origen de Armilio en ninguna otra parte del libro una concepción completamente diferente de Armilio se encuentra en la pseudografía de Zerobabel o Tot HaMashiach o signos del Mesías y Tefilah de Rabí Shimon Bar Yojai pero ya tienen una idea básicamente mente de Armilio ¿verdad? está conectado con los hijos de Zav y con el cristianismo los hijos de Zav Edom Esaú recuerde siempre que nosotros decimos aquí porque lo recitamos del Sidur que vendrán salvadores Mosheín al monte de Zav para limpiarlo en el último tiempo cuando aparezca Mosheín lo cantamos siempre todo en relación a algo profético que se dará en el futuro ¿quiénes son los Mosheín o quiénes son como se traduce un poquito más correcto los mesianistas que van a venir al monte del eterno y van a apoderarse del monte de Zav diga nosotros eso es literal hermano se habla de una batalla se habla de ir allá vamos a darle para atrás la historia ¿qué pasó con Josué y todos los hombres de Israel que fueron a entrar a conquistar la tierra ¿qué ellos hicieron primero? 14 años estuvieron haciendo algo exacto ¿cómo la limpiaban? no matando a la gente ¿cómo termina uno de los libros de la Torah cuando dice que Hashem tendrá guerra con Amalek y que no olviden cuando se sienten en la tierra de Israel borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos ¿lo dice? eso no es una metáfora eso es literal ¿qué hicieron los levitas cuando Moshe dijo ¿quién está conmigo? y vieron a todos los que habían cometido idolatría con espada en mano gritaron nosotros y se apostaron al lado de Moshe tiene que conectar todos estos puntos porque la historia vuelve a repetirse David le decía al creador tú adiestras mis manos para la batalla esto no es para hincarse o arrodillarse a orar hablando de batalla literales con espadas con arcos con flechas tradúcelo eso al día de hoy cuáles son los arcos cuáles son las flechas eso es literal hermano seguimos no nos vamos a quedar ahí regresamos entonces a Isaías 27 todo esto es parte de la introducción para poder desarrollar este tema que es vital es importantísimo Isaías 26 antes del 27 vamos a leerlo por favor lector lector Isaías 26 16 al 21 dice oh eterno en su angustia te buscaron tu castigo los redujo a la oración susurrada angustiada como una mujer con un niño acercándose al parto retorciéndose y gritando en sus dolores así somos nosotros gracias a ti oh eterno estábamos en cinta nos retorciamos pregunta ¿te parece esto algo que Rapshahul está hablando? tenemos angustia dos veces básicamente angustia y angustiada acercándose al parto estábamos en cinta nos retorciamos ¿se acuerdan de la estructura que yo le dije hiástica que se comienzan a repetir diferentes temas en diferentes capítulos que se conectan con otros libros Hashem hablando entonces vamos a ver esto no se ha acabado el texto es como si hubiéramos dado a luz al viento no hemos obtenido ninguna victoria en la tierra los habitantes del mundo no han vuelto a la vida oh deja que tus muertos revivan resurrección que surjan los cadáveres despierta y grita de alegría tú que habitas en el polvo resurrección nuevamente despierta y grita de alegría tú que habitas en el polvo ¿quién ocasionó esa resurrección y para qué tiempo es este? porque Isaías está citando cuando aparezca Mashiach por favor porque tu rocío es como el rocío de la hierba fresca haces que la tierra de las sombras cobre vida y cierran las puertas detrás de ti escóndete solo un momento hasta que pase la indignación pero he aquí por he aquí Dios saldrá de la reclusión para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad y la tierra revelará su derramamiento de sangre y ya no ocultará a sus muertos temas que encontramos en ese pasaje la angustia dolores de parto la indignación todos son temas del último tiempo pero son etapas también dentro de ese momento o ese periodo que se va a estar viviendo un nombre que ustedes tienen que familiarizarse también Hebley Mashiach dígalo conmigo Hebley Mashiach Mashiach los dolores de parto del Mesías ¿cuándo son los dolores de parto del Mesías? cuando entre el nuevo milenio o la era mesiánica desde el primer año hasta el año número 7 esos 7 años de la era mesiánica se le conocen como los dolores de parto del Mesías o Hebley Mashiach muy diferente a como se enseña en el cristianismo que son 7 años pero que están antes del milenio la mente hebrea como ya he dicho son dentro del milenio Hebley Mashiach los dolores de parto del Mesías un periodo de 7 años de guerra desastres naturales el falso Mesías y otras muchas calamidades donde Hashem juzgará a las naciones y a individuos en la tierra este periodo de 7 años de calamidad culmina con el Mesías llegando a Jerusalén y estableciendo el trono de David en la tierra hoy en día en el mundo cristiano se le llama la gran tribulación y existen vuelvo y recalco diferencias abismales entre el puesto de vista cristiano no kosher y el judío un entendimiento en el judío un entendimiento muy muy diferente entendimiento básico debemos entender estos tiempos mis hermanos los tiempos que estamos nosotros ¿cuántos vieron el mensaje de Rico? fue en inglés ayer anoche él está debajo del azúcar y está presentando presenta a Rico Jr a Tito presenta a Dani a Bate y luego a Joseph Good y dice tiempo voy a tratar de parafrasearlo este es un tiempo de habitar en la azúcar de levantar la azúcar de moverla a Lulaf y ser testigo de todo lo profético que está aconteciendo lo profético que está aconteciendo es que estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo miren lo que está un hermano me envía un mensaje hoy acerca de la decisión que está a punto de tomar la iglesia cristiana de Roma ordenación de mujeres casamientos de homosexuales y todas estas cosas lo que está pasando en Nueva York ahora van a trabajar los abortos en una línea telefónica o online en línea cada vez el pecado es más rampante es peor una hermana en estos días mostró las monedas que el gobierno de aquí ahora está acuñando antes en God We Trust el lema de en Dios confiamos estaba siempre al frente de la cara ahora está en la espalda las señales están por donde quieran pero la gente esto era algo que yo siempre decía en Puerto Rico la gente está en Disney la gente está con Mickey allá en los parques la gente está que si mira el último teléfono o esto y hay un entretenimiento increíble y desgraciadamente pues el mundo de las raíces hebreas como tiene un pie en Roma todavía pues está vamos a dejarlo aquí en prekinder en preescolar a todo el mundo ¿cuándo vamos a movernos y a salir al otro escadón? se dan cuenta ya porque yo no era muy popular en Puerto Rico entonces a nosotros nos toca movernos ustedes lo están haciendo ustedes tomaron la decisión de ir más allá como dijo la hermana de estar ahí siempre al frente de estar agarrado básicamente de los sencillos de nuestro santo maestro Yeshua de no hacer un entretenimiento seguimos que me voy por otra línea mi hermana ¿qué piensa Judá acerca de lo que usted está hablando? o sea ellos también se están preparando también están estudiando o qué está pasando hágame esa pregunta al final ok la angustia Yaacov la angustia de Yaacov Jebley Mashiach Jeremías Irmiyahu 37 no se me vaya a olvidar la hermana tiene una pregunta usted tiene otra pregunta y las que vengan después dice Jeremías 37 ay porque grande es aquel día no hay otro semejante a él es tiempo de angustia para Jacob más de ella será librado ¿qué tiempo es este? aquel día recuerde esto es el lenguaje exactamente el día del Señor lenguaje de Rosh Hashanah en aquel día o el gran día o el día terrible del Señor en el tratado Yoma 30 también habla de esto en el Talmud ok vamos a entrar en aguas un poco más profundas Cogelet o Eclesiastes de Lomo el Rey Salomón dijo solo eso sucederá que no ha sucedido solo eso ocurre lo que ha ocurrido no hay nada nuevo debajo del sol si no hay nada nuevo debajo del sol significa que hay tipologías desde la antigüedad donde un gran imperio se apodera de todo donde un líder emerge tratando de castigar al remanente de Hashem ¿cuál es el libro más viejo de toda la Biblia? Hermana Pina Hermana Rivka así es el libro más antiguo de toda la Biblia es el libro de Job pero siempre nos enfocamos en Job con las pruebas que tuvo Job con lo que le dijo la esposa con los amigos de Job y se nos olvida que Job tiene otros capítulos ¿saben ustedes que Job te habla del falso Mesías en detalle? bien interesante tiene que leer el capítulo 40 capítulo 41 completo es largo capítulo 41 4 dice hará contigo un pacto de tomarlo por siervo tuyo para lo más interesante es que Job está hablando de una criatura mítica el Leviatán y está describiendo en ese capítulo el Leviatán completo todas las escamas que tiene como sale fuego de su nariz como tiene un poder de convencimiento increíble y después dice hará un pacto contigo para tomarte como siervo es aquí el 29 3 dice habla así ha dicho Hashem Adonai es aquí yo estoy contra el ti faraón del rey de Egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice ahora vamos a ver como el faraón la figura del faraón en el pasado vimos que habían dos tipos de faraón uno que podía ser tipología hija de Hashem el que estaba con José y luego el que vino que no conoció a José en el hebreo usa el término Tanim el Tanim que habita en el río el Tanim el Tanim no es serpiente sino un monstruo marino algunas personas dicen que Tanim o Taninim es un cocodrilo recuerdan el evento de Moshe Rabenu y Aarón con las varas y los magos que dice que era serpiente pero realmente en el hebreo habla de Tanim del monstruo marino o de un cocodrilo así mismo está presentando en ese término al faraón Tanim el monstruo marino puede ser vuelvo y recalco un cocodrilo o un monstruo ¿quién es ese monstruo? estamos hablando del Leviatán ¿quién es el Leviatán? estamos hablando ahora del nombre que utiliza la Tanaj o el lenguaje de la Tanaj para el falso Mesías Daniel 9 27 durante una semana hará un pacto firme con muchos durante media semana cesará el sacrificio y la ofrenda vegetal en la esquina del altar habrá una abominación espantosa hasta que la destrucción decretada se derrame sobre esa cosa espantosa todo va tomado de la mano con este festival que nosotros tenemos hoy estamos en Sukkot cual es uno de los temas importantes es tratar de ir a comer debajo del azúcar el mayor tiempo posible estar en familia pero también esto lo podemos ver en otro panorama cuando nuestro pueblo estuvo morando en cabañas frágiles en el desierto usted ha considerado que esto es una preparación y que Hashem nos está diciendo prepárense porque ustedes van a ir al desierto y van a tener que morar en cabañas nuevamente y depender de mí está considerado claro recuerden ese aquí el 20 lo estudiamos hace hace tiempito en los versos que dicen que Hashem nos va a sacar al desierto de las naciones y nos va a hacer pasar por el callado de su justicia y va a litigar con nosotros y los que sean culpables quedarán muertos en el desierto y los que no entonces salieron sí de ese lugar donde se encontraban pero van a poder llegar a Israel estoy parafraseando y acortando lo que dice Ezequiel 20 pero consideremos que si nosotros estamos morando en la azucar estamos recordando como lo hicieron nuestros antepasados estamos mirando las nubes del cielo y lo que las nubes traerán en el futuro también estamos hablando de la coronación del Rey Mesías todas estas cosas pero considere también que Hashem nos está diciendo prepárense porque ustedes pronto también irán al desierto porque ustedes pronto tendrán que aprender a depender de mí 100% decimos hoy en día Baruch Hashem sí dependemos de Hashem pero realmente dependemos de Hashem o dependemos del trabajo que tenemos del ingreso que entendemos que es seguro que llega todas las semanas que siempre está allí de la provisión del supermercado que está eso no es depender de Hashem hasta cierta parte sí pero como Hashem está queriendo enseñarnos no porque el pueblo estuvo dependiendo del maná de las codornices y vuelvo y recalco las palabras del rey Salomón lo que fue volverá a ser que dice el profeta Isaiahu porque yo declaré el fin desde el principio recuerde que la angustia de Yaacov no es para el mundo es para nosotros para depurarnos completamente para aprender la dependencia total de él entonces en Sukkot hay un banquete banquete final esta pregunta nos la hizo una hermana hoy en el festival de Sukkot hay una oración que se dice en el último día y dice así por lo tanto concluye esta oración sea tu voluntad Adonai nuestro Elohim Elohim de nuestros antepasados que así como yo he cumplido y morado en esta Sukkot así merezco el año que viene habitar en la Sukkot de la piel del Leviatán el año que viene en Jerusalén es una oración que se le está pidiendo a Hashem para que si observemos Sukkot en Jerusalén pero esta Sukkot hecha de la piel del Leviatán si pero como se destruye como se muere todos estos detalles están ahí gracias es importante porque esto está en el matzor de Sukkot ponga en el almanaque próximas compras borre el teléfono borre el televisor borre lo que tenga que borrar y diga Humash Tanaj los matzorín de los festivales ¿cuál es el próximo festival que tenemos? Pesach panes sin levadura pues desde ya póngalo tengo que adquirir el matzor de Pesach ¿dónde lo consigue? busque las diferentes judaicas online matzor de Pesach en español luego tengo que conseguir el de Shavuot el de Rosh Hashanah el de Yom Kippur no confíe en los PDF ni nada de estas cosas debe tener sus propios libros su propia biblioteca para cada festival hay un libro el tratado el Talmud de Babilonia tratado Baba Batra 75 dice el Leviatán será asesinado y su carne se servirá como una fiesta para los justos para los sadiquín en el tiempo por venir y su piel se usará para cubrir la tienda donde se llevará a cabo el banquete aquellos que no merecen consumir su carne debajo de la tienda pueden recibir varias vestimentas del Leviatán que varían desde coberturas para los que lo merecen hasta amuletos para los que lo merecen la piel restante del Leviatán se esparcirá sobre los muros de Jerusalén iluminando así al mundo con su brillo ¿de qué tú hablas Raffi? ¿de qué brillo tú hablas? lee a Job 41 y ahí está la descripción del Leviatán está ahí detalladamente recuerde que el Leviatán tiene aletas tiene escamas y está en el agua y está en el agua significa que es kosher es apto para comer según Levíticos 11 demasiado grande demasiado grande van conmigo el Leviatán el Leviatán y el vehemot bien importante porque vuelvo vamos haciendo una recapitulación falso mesías es líder de una confederación de naciones Gog y Magog es otra confederación de naciones aparte el vehemot habita en la tierra muy fuerte y es visto como si fuera una especie de toro muy fuerte muy grande hablamos ya que la descripción que tiene es acerca de Rusia y todos estos países que están al lado de Rusia exactamente que estamos viendo hoy en día tenemos el enfrentamiento de la OTAN lo dije me pueden banear versus Rusia China y esa confederación que se está formando entonces Leviatán como un dragón que vive sobre las fuentes del abismo y que junto con el monstruo terrestre masculino vehemot será servido a los justos al final de los tiempos Hashem siempre es bueno al que no le gusta el pescado le da también el steak digo pastor Haruh Hashem el monstruo es que parece como el toro ese que está arriba confederación de naciones recuerde que estos están en contra estos chocan uno con otro va a chocar son dos sistemas totalmente diferentes abra los ojos mire el panorama mundial estamos siendo testigos de cómo se están segregando asimismo el planeta en dos bandos o acaso usted cree que lo que está ocurriendo en Ucrania quién está apoyando Ucrania y haciendo lo indecible porque ellos traten de vencer a los rusos busque quién está detrás de todo esto nos vamos a sorprender donde nosotros vivimos sigo en el Piyut de Addamut el Piyut es un canto que se hace en la liturgia y en este Piyut poema religioso esto es del siglo 11 si no me equivoco se hace en Shavuot dice se prevé que en la última instancia Elohim matará al Leviatán que se describe como teniendo aletas poderosas y es por lo tanto un pez kosher o kasher no una serpiente o cocodrilo incomible y será servido como un suntuoso banquete para todos los sadikim justos ahí dice en el cielo según la poesía Isaías 36 hasta el momento están conmigo esto se pone un poquito más interesante ahora Isaías 36 aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó y el rey de Asiria envió a Rapsaces Rapsaces es un título un título como decir el general más alto con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y salió a él Eliakim hijo de Gilcias mayordomo Zefna escriba y Joa hijo de Asaf canciller a los cuales dijo Rapsaces decida ahora Ezequías el gran rey el rey de Asiria dice así que confianza es esta en que te apoyas yo digo que el consejo y poderío para la guerra que tú hablas no son más que palabras vacías ahora bien en quien confías para que te rebeles contra mí es aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará tal es el faraón del rey de Egipto para con todo lo que en él confían de que estamos hablando en la historia antigua de Israel tenemos el plan profético de que va a pasar en este futuro cercano el rey Ezequías el rey Ezequías era un rey de la casa de Judá el imperio Asirio el imperio Asirio lo vamos a conectar con Gog y Magog el imperio Asirio en este caso Senaquerib uno de esos reyes Asirios ya había conquistado el reino del norte de Israel y lo había hecho un reino vasallo reino vasallo significa que el rey le permite a Asiria le permite que ellos tengan un rey que le pague tributo que cuando tengan que ir a la guerra ellos van a ir a la guerra con el rey tienen ciertas libertades pero están sometidos a las leyes de Asirio por otro lado Lakish Lakish es en Filistea donde estaban estos famosos enemigos de Israel y que había pasado aquí los Asirios habían conquistado Filistea pero no la habían hecho reino vasallo la hicieron provincia diferencia entre provincia y reino vasallo la provincia ellos no tienen un rey sino tienen un gobernador que los Asirios lo colocan ahí y sale de los mismos Asirios no tienen las libertades las libertades que tiene un reino vasallos como el reino del norte que ocurrió el reino de Ezequías rey de la casa de Judá hizo una alianza con Egipto y mediante esta alianza pues obviamente no le pareció bien a los Asirios y los Asirios envían desde Lakish que está en Filistea a un general o el general más alto de sus rangos a que vaya con un ejército y le diga al rey de la casa de Judá ¿qué hiciste? ¿te crees que porque estoy parafraseando porque te vayas ahora con con Egipto ellos te van a poder ayudar al gran rey Gerib de los Asirios y este rey este perdón general está hablándole a todos los representantes del rey Ezequías en hebreo al frente de todo el mundo los los que están representando al rey de la casa de Judá le dicen por favor no hables hebreo hablan en arameo pero no hables hebreo porque se van a escuchar todos los soldados que están apostados en la muralla y le va a dar miedo y el este general comenzó a hablar más duro todavía para que todo el mundo se enterara y esto era una destrucción completa ¿qué hizo el rey Ezequías? envió representantes a los cojanín al rey fue a hablar envió también personas para que fueran donde Isaías y se humillaron y Hashem le contestó y Hashem le dijo yo voy a a pelear por ti ¿qué ocurrió esa noche mientras se estaba dando todo este suceso? recuerde que de Lakish enviaron un ejército grande donde estaban ante los filisteos llegó una plaga de ratas y se comió las plumas de las flechas y las hoguitas que usan para el arco se comió todo eso esa plaga esa noche no tenían armas se tuvieron que ir regresaron y se fueron a Siria y en Siria allá los hijos del rey unos hijos del rey lo asesinaron también Hashem desplegó un ángel y mató a miles y miles de soldados obviamente desafió al único lo inverdadero que vela por su pueblo en la historia del rey Ezequías y los asirios está Gog y Magog y vamos a examinar eso están abiertos Hashem el faraón de Egipto había había un estado todo lo que era el reino de Etiopía y este faraón se le llamó Tirhaca o Tirhaca era de las 25 dinastías vamos a ver lo que dice el Talmud de Babilonia tratado perdón Sanedrín 94 va si no me equivoco no lo apunté pero creo que es Sanedrín 94 dice así esta es la postura de los de los rabinos como ellos están interpretando pastora puede darle lectura por favor a propósito de Ezequías la Gemara cita lo que se dice para que el gobierno sea aumentado y la paz no tenga fin sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo mediante la justicia y mediante justicia desde ahora y para siempre el celo de Hashem de los ejércitos hace esto Isaías 9 6 el rabino Tanjum dice que Barca Pará enseñó en Zipori Zipori por qué razón es que cada letra mem en medio de una palabra está abierta y esta mem de la palabra lemarve está cerrada el texto masorético en el texto masorético la letra mem de la palabra lemarve se escribe en forma de mem que aparece al final de una palabra cerrada por los cuatro lados esto se o sea una mem la mem la mem cerrada la sofí bien interesante ellos dicen esa mem sofí de la palabra lemarve que es la palabra que está en hebreo que ustedes ven está en pantalla ahí ellos están interpretando y dicen que el Hakadosh Baruj Santo Bendito Sea buscó designar al rey Ezequías como Mashiach y a Senaquerib y a Siria respectivamente como Gog y Magog como la profecía de Ezequiel 38 así que ellos entendían esto estamos hablando de los primeros siglos de la era común ellos entendían que Gog y Magog era Asiria mi pregunta será habrá más evidencia aparte del Talmud donde nos deja saber que Asiria la antigua Asiria era comparada con Gog y con Magog vamos a ver vamos a examinar antes de ir allí primeramente está el faraón recuerde que este faraón es la tipología del falso Mesías él se llamaba Tirjaca esto sale de la enciclopedia judía enciclopedia judía si usted la puede adquirir Baruj Hashem búsquela esto está descontinuado mucho tiempo pero se consigue todavía y está en línea totalmente gratis bien este Tirjaca paraón era rey de Etiopía también de lo que es Nubia y cuando Zenaquerib y su general Rapsapses estaban sitiando a Lakis Lifnei Jerusalén se informó a Tirjaca que se acercaba con un ejército para ayudar a las personas de Israel contra las fuerzas de Asirias así que el falso Mesías póngalo en perspectiva fue en ayuda de la casa de Judá cuando vio que Gog y Magog estaban rodeando o Asiria este rey del Tirjaca el Taracos de Manatón y el Tearco de Estrabón el Tarziques de Josefo y el Tarcú de la inscripción Asiria son los diferentes nombres con que se llaman en hierro en jeroglífico con vocalización extraña las consonantes sugieren como enmienda una transposición de la segunda y la tercera consonante de la forma hebrea fue el tercer faraón de la vigésima quinta dinastía o etíope de Egipto fue un usurpador escuche bien fue un usurpador que posteriormente intentó legalizar su usurpación casándose con la viuda de su predecesor Shabataka los informes asirios asignan su muerte en el año 668 667 antes de la era común y la inscripción egipcia afirma que reinó 26 años así su ascensión al trono se produjo en el año 694 al 693 antes de la era común Sirhaka ha dejado en Egipto numerosos monumentos que se extienden desde Tanis hasta Napata su capital en Nubia ninguna línea de sus inscripciones habla de las grandes guerras que tuvo que librar al menos a partir del año 676 los asirios acusándolo de haber ayudado a su vasallo rebelde el rey Baal de Tiro invadieron Egipto ese año pero su ejército fue finalmente aniquilado en el 671 sin embargo el rey Esar Hadon emprendió otra expedición invadió Egipto a través de Magdali derrotó un ejército en Ixupri y con dos victorias más expulsó a Tirhaka de Egipto los 20 pequeños gobernantes entre quienes los dos los asirios distribuyeron este país siguieron un rumbo traicionero vacilando entre los asirios y Tirhaka invadió Egipto nuevamente en el 669 y ocupó la tierra un tercer ejército asirio sin embargo salió victorioso en Carvanit destruyó a los rebeldes Saís Méndez y Tanis y persiguió a Tirhaka hasta Tebas que cerró sus puertas al rey fugitivo el enérgico etíope reunió a sus tropas para otra campaña y ya había obligado a Tebas a rendirse cuando murió su hijastro y sucesor Tandamani hizo solo un intento inútil más de recuperar Egipto de la cronología anterior se verá que los datos monumentales no pueden armonizarse fácilmente con la cronología aparentemente contradictoria de la Biblia que menciona Tirhaka en el 701 como rey y como guerra con los asirios así que es interesante que esto es un faraón que usurpó la posición se habla mucho en estos días de usurpación hay muchos alegatos acá también de que se robaron elecciones y esto sienta un precedente para lo que vamos a ver también en el futuro entonces tenemos Gog y Magog la antigua Siria que representa a a esta confederación también conocida como el Behamot tenemos el Ezequías una tipología de Mashiach y el Faraón una tipología del falso Mesías Gog y Magog tiene diferentes aplicaciones cuando se habla el día de hoy de Gog y Magog lo podemos encontrar en Zacarías 12 capítulo 12 al capítulo 14 cualquier organización o país que amenace a Israel inmediatamente los rabinos lo denominan como Gog y Magog pero tenemos al Gog y Magog de Ezequiel 37 y 38 que es el que estamos viendo vuelvo y recalco se está haciendo alusión a Rusia con una confederación de naciones y por último también a Amalek Amalek el nieto bastardo de Saf es visto como si fuera Gog y Magog hay una profecía de Bilam o Balaam en número 24 24 20 y dice y viendo Amalek tomó su parábola y dijo Amalek cabeza de naciones más al fin perecerá para siempre y viendo el ceneo tomó su parábola y dijo fuerte es tu habitación pon en la peña tu nido porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevara cautivo tomó su parábola otra vez y dijo ay quien vivirá cuando hiciera Elohim estas cosas vendrán naves de las costas de Kitín Kitín es Edom también Esaú Roma fue cristianismo y afligirá a Siria afligirá también a Jeber más él también perecerá para siempre entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar entonces tenemos ya como en la Torah el número 24 profecía de Bilam que también habla acerca de Mashiach menciona a Malek y menciona a Siria Ezequiel 38 4 vamos a compararlo con Isaías 37 29 lector lector Ezequiel 38 y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipados gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espada Isaías 37 29 porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste casi similar verdad todo esto pero todavía mucho más Ezequiel 38 9 subirás tú y vendrás como tempestad como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo pausa nublado el día del nublado ¿a qué se refiere? es otra expresión para el día del Señor para Rosh Hashanah en aquel día Isaías 8 7 al 8 por favor he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas esto es al rey de Asiria con todo su poder el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra o Emanuel lenguaje nuevamente similar y Shaiahu Isaías está hablando también lo que te menciona Ezequiel una más Ezequiel 39 9 al 10 y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas escudos paveses arcos y saetas dardos de mano y lanzas y las quemarán en el fuego por siete años no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron dice Hashem el Señor porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego notamos como Isaías también describe esa destrucción estamos hablando de Gok y Magok pero ahora con un lenguaje también con los sirios Ezequiel 39 21 al 22 y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Hashem su Elohim tiempo recuerde que para este evento todavía Mashiach no ha llegado esto tenemos que quedarnos claro sabrá la casa de Israel que yo soy Hashem todos los que no creen en Hashem todos los ateos que hoy viven en Israel van a ver este evento se van a dar cuenta que esto es algo sobrenatural porque el ejército logrará cuando esté entrando va a ser destruido las montañas de Israel según nos dice Ezequiel y ahí ellos van a saber de que esto es algo sobrenatural esto tenemos que buscar nuevamente a Hashem tenemos que reconocer primeramente que hay un Elohim que vela por todo el pueblo de Israel y tenemos que volvernos nuevamente a la senda antigua todavía el falso Mesías está con su confederación aparte otro evento que vendrá donde el desenlace pues ya lo conocemos pero no podemos mezclar el uno con el otro Isaías 10-12 pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos recuerde que el rey de Asiria no es el de Egipto no es el falso Mesías Begemot y el Leviatán esto aparece en Isaías 10-20-25 acontecerá aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió sino que se apoyarán con verdad en Hashem el santo de Israel el remanente volverá el remanente volverá ¿quién es el remanente? el remanente de Jacob volverá el oín fuerte porque si tu pueblo o Israel fuera como la arena del mar el remanente de él volverá la destrucción acordada rebosará justicia pues el Señor Adonai de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra por lo tanto Adonai el oín los ejércitos dice así pueblo mío morador de Sion no temas de Asiria con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos nuevamente Asiria Asiria como Gog y Magog faraón como el falso Mesías recuerde Egipto donde mora el faraón también es equivalente a Europa miren las noticias solo miren las noticias busquen noticias no de Estados Unidos vayan a las noticias de España noticias en Sudamérica y dese cuenta lo que está ocurriendo Isaías 19 4 y entregaré Egipto en manos del señor duro el rey violento se enseñoreará de ellos dice Adonai de los ejércitos ya hablamos de Gog y Magog y del Bejemot ahora estamos hablando de el Leviatán y el falso Mesías ahora de la otra confederación de naciones y entregaré Egipto en manos del señor duro rey violento Isaías 19 y 18 en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Adonai de los ejércitos una será llamada ciudad de Jerez la abuela de Jerez Isaías 37 ciertamente Egipto en vano e inútil dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto Ezequiel 32 2 al 7 hijo de hombre levántate endecha sobre faraón rey de Egipto y dile a leoncillos de naciones eres semejante eres como el dragón en los mares pues secabas tus ríos y enturbiaba las aguas con tus pies y hollaba sus riberas así ha dicho Adonai el Señor yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te haré subir con mi red y te dejaré en tierra te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti y cuando te haya extinguido cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer tu luz hasta el momento ya me pasé una hora treinta y cinco minutos hasta el momento dudas preguntas porque quiero dejar la segunda parte para el Shabbat ¿están pasando bien? una hora treinta y cinco minutos me fue muy rápido pero ya ustedes saben que nuestro maestro dijo una hora a una hora y media máximo vamos a dejar el tema hasta aquí porque yo quiero seguir el Shabbat pero quiero dedicarle este momento para preguntas preguntas y respuestas ok yo sé que hermana primeramente micrófono por favor no puede ser ¿cómo sabemos por ejemplo las personas nuevas ¿cómo saber cuáles son los Selijot para cierto tiempo? ok ok el momento de los Selijot pues ahora mismo pasó ya no se va a hacer hay unos Selijot que se hacen también para algunos festivales el Sidur por ejemplo el que nosotros usamos aquí el Koren Shalem nos describe los Selijot y en qué momento se emplean usted simplemente busca en el índice y ahí va a ver que dicen Selijot y los diferentes tipos de Selijot que existen Selijot en otros centros del misticismo judío también se le llama de otra forma son simplemente salmos para unos eventos en específicos y unas peticiones en específicos que uno hace orando esos salmos delante del Creador obviamente siempre pidiendo la voluntad del Creador que se haga pero así se ve es uno orar esos salmos no tanto recitarlo es orarlo es vivirlo es hacerlo con cabana Selijot me olvidó lo que se me ha dicho tenía que ver con perdón porque era un ruego que Hashem me escuchara yo creo que estaba eso en aquel primer estudio es el tiempo de pedir perdón el tiempo de acercarse al eterno en un momento especial no, no era arrepentimiento ok perdones en algún lado está anotado pero se me olvidó otra de mis preguntas es que no me quedó como muy claro o lo combino como cuando dijo Khaled nos los comemos como a pan similo la palabra cuando usted decía sobre el gran dragón sobre el dragón que nos lo comemos y lo usaremos entonces yo la asimilo estoy correcta o no o no he entendido todavía esa parte bien el leviatán ese pez marino o esa serpiente del mar pero no es una serpiente que tiene escama y tiene aleta eso hay que conectarlo con Levíticos 11 porque se nos dice bien claro que es lo que nosotros podemos consumir y cuando habla de lo del que está en el mar habla lo que tenga aleta y lo que tenga escama tiene que tener las dos cosas no puede tener una o la otra entonces como tiene escama tiene aletas que está en el mar significa que es comible entonces ese ese gran monstruo marino es comible pues va a ser eliminado y en un suco se presenta como que ese es el plato que se va a estar sirviendo y con sus pieles se va a estar haciendo el techo del azúcar y el restante de las pieles se va a colgar en las murallas de Jerusalén pero también se menciona que se va a servir la carne del behemoth que es el gran toro este que representa a otras naciones está hablando de un gran festín pero todo es para el tiempo de Sucot y para el tiempo de Sucot también se están llevando creo que son las famosas bodas del cordero ahí cuando decimos que colgamos sus pieles es como si estamos exhibiendo que te vencimos también claro que sí para eso yo les sugiero que lean Job capítulo 41 completo que se describe la piel de esta serpiente como si fueran corazas de armadura son impenetrables las flechas y las lanzas le pueden hacer nada pero lean Job Pastora Ripka Sí More ¿qué piensa Judá acerca de todo esto? ¿se están preparando? Bien como dije al principio son muy pocos en la casa de Judá que están estudiando este tema el tema quedó oculto el tema está en los recursos judíos uno que otro movimiento está estudiando pero no significa que todos lo estudien por ejemplo el Habat Lubavish el el Rabí Menachem Nilsson fue el que comenzó a instar a que estudiaran todas estas cosas quizás hay grupos dentro de Habat que estén estudiando todo esto igual que hay grupos en Breslev que también lo están estudiando pero es solamente son dos grupos dentro de cientos y cientos de facciones que hay que no se dan cuenta que es lo que está ocurriendo claro hay una expectativa sobre Mashías que venga dentro de muchos grupos pero no todos los grupos dentro del judaísmo son mesianistas no son mesiánicos los jaredí los ultrortoroxos no son mesiánicos no están en la expectativa de que vendrá Mashías vengan un Mashías como como una edad y no como una persona entonces grupos tenemos hay grupos y grupos en diferentes posiciones pastor ok tremenda pregunta las que yo he visto hay dos casas editoras reconocidas en Israel la primera es la Coren editorial Coren vamos a ver si el que nosotros tenemos aquí el Coren el Sidul Coren hay un Tanakh Coren es el que yo tengo el que yo utilizo solamente lo he visto en inglés y en hebreo y está también Arscroll es la segunda casa más grande Arscroll tiene mucho material en español es el Jumash de Arscroll no no estas son versiones mesiánicas son otras historias detrás de eso pero Arscroll y Coren son las autoridades dentro del mundo judío Coren Coren número uno luego Arscroll Arscroll es inmenso de grande también tiene mucho material en español bien que que biblia que Tanakh se recomienda editorial Coren y editorial Arscroll por lo menos en el Arscroll yo he visto que tiene mucho material en el español el Coren no tanto por él lo he visto en inglés a no ser el Sidur pero es importante que usted adquiera eso no busque versiones mesiánicas porque realmente son interpretaciones vaya directamente a la fuente alguna otra pregunta me podría decir o explicar en cortas palabras yo sé que ya lo mencionó pero no lo pude entender bien acerca de la diferencia entre falso mesías y anticristo ok se representa desde el mundo judío como un falso mesías el término anticristo como tal viene con el cristianismo habíamos ya mencionado que el cristianismo no es el origen no aparece en el primer siglo y no va a aparecer ya en el segundo siglo recuerde que tenemos que considerar la canonización de los escritos del primer siglo o como le dice el cristianismo el nuevo testamento cuando todo esto ocurre ya entrando fuera del primer siglo ahí es donde oficialmente sale el cristianismo y luego con Constantino ya en el 300 y pico es que esto toma más forma entonces hay un concepto de lo que es el masías judío versus el cristo del cristianismo pero podría ser anti mesías tampoco se dice anti mesías siempre se dice falso mesías los apóstoles ellos escribieron anticristo o escribieron falso mesías es una bomba de tiempo esta pregunta es una bomba de tiempo porque según los eruditos los apóstoles nunca escribieron los que van a escribir son estudiantes de terceras y cuartas generaciones más tarde a nombre de lo que ellos recibieron el original Rapshahul es el que habla de esto Rapshahul es el que está hablando de este de este de este término pero las cartas que hay de Rapshahul tampoco son originales son copias de copias de copias de copias cambiadas en diferentes tiempos del griego así que en el concepto y en la mentalidad hebrea existe el falso mesías no el anti mesías porque no es lo mismo falso que anti o sea anticristo o anti mesías falso es algo que es falso claro y anti es algo que está en contra son dos conceptos totalmente diferentes pero yo quiero que le quede claro a toda la audiencia y a los que estamos aquí que desde el punto de vista hebraico siempre se le habla como el falso mesías y no el anti mesías o mucho menos el anticristo el término cristos es un término totalmente errado porque si es un ungido o el ristos de griego de los griegos es un ungido pero es un sacerdote pagano ungido para trabajar en su templo pagano no tiene que ver nada con el mashiach cuando se habla de mashiach no solamente se está hablando del ungido se está hablando del ungido con el aceite del olivo el aceite del olivo es la representación de la nación de israel según jeremías jeremías creo que es 11 dice yo te sembré jerem diciendo yo te sembré hoy y te puse por nombre olivo frondoso jacob entonces representa a la nación pero también se está pensando en el rey ungido en el coengadol también que se ungía con aceite de oliva todas estas cosas están en ese término de mashiach cristos no dice nada de eso cristo conecta totalmente con con el paganismo entonces tenemos que ir casherizando los pensamientos la forma de poder presentar quien es fue quien es el mesía de israel casher o sea correcto el que existió jesús nunca existió esto es la la deformación de quien fue nuestro santo maestro yeshua entonces si vamos a hablar de restauración como dice hechos 321 vamos a hablar de restauración de verdad yo no voy a estar mencionando algo que fue falso algo que nunca existió yo tengo que mencionar que existió que después lo transformaron fue una cosa pero el problema es el concepto que se forma en nuestra mente entonces todavía al día de hoy usted mire las redes habla de yeshua y lo que te presenten es al jesús del cristianismo la misma imagen y todo a veces le ponen hasta un talit solamente pero igualito no entonces tenemos que abrir los ojos tenemos que prepararnos porque el enemigo el falso mesías todo el sistema que se está creando ya conoce todo esto y va a jugar con eso no se extrañen si ven en las nubes un holograma o algo con el jesús cristiano que nosotros vamos a hacer a ese noé primero porque estamos aquí todavía nos fuimos transformados no he visto ningún muerto que resucite y esté mejor que cuando estaba en vida no vivimos en israel ese noé pero la gente no conoce eso hay algo bien interesante en el mundo islámico la facción la facción los que siguen los persas los iraníes me olvido como se llama esa facción no es la chiita la facción chiita de los musulmanes ellos tienen unos escritos que se llaman el hadith el hadith significa los dichos del profeta del falso profeta de ellos también y ellos dicen que en el último tiempo aparecerá el hijo de mari aparecerá el hijo de mari ellos le llaman isa aquí nosotros llamamos yeshua y él dice que va a estar el magdi el magdi es el mesías de ellos y que el magdi le va a decir al hijo de mari a yeshua le va a decir dirige tú la oración la que ellos hacen cinco veces al día y que el mesías le va a decir no, no, no diríjela tú porque tú tienes la verdad completamente y en ese momento el pueblo cristiano va a reconocer que el islam es la verdad es lo que ellos creen que va a ocurrir pero imagínense ellos lo están viendo como si fuera un Jesús ellos no lo están viendo el rabino yeshua judío primer siglo nada de esto por el estilo y todos estos conceptos nosotros tenemos que ir sacándolo del sistema sacándolo todos los días pidiéndole a Hashem borra y saca todo vestigio de Roma toda idolatría y es difícil porque Roma hizo un buen trabajo siglos y siglos y siglos dando lo mismo en lo mismo en lo mismo y la gente pues ya está programada hay que reprogramar nuevamente todo esto no más quiero sorry me voy a salir de las preguntas un poco una persona nos mencionó que como ella puede dar una sedaca una ayuda no más quiero anunciar antes de cortar porque ya estamos en lo último este en en Roca Eterna en YouTube va a poner Roca Eterna HC se va a ir donde dice home videos short live playlist community channels y about ahí va a presionar y hay formas como ellos pueden este dar este sedaca su ofrenda como puedan lo que ellos puedan hacer más quería comentar esta porque ella ya trató de contactarnos diferentes formas y y no había podido conectarse entonces ella quiere saber eso y y sí y vamos hasta aquí a dejarlo segunda parte será el Shabbat no le garantizo que podamos cubrir todo esto porque bastante estamos todavía tratando de pero son muchas horas de estudio muchas 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 horas y simplemente estamos en la introducción pero yo espero que usted por favor abra los ojos bien despierte péstele menos tiempo al teléfono a no ser que usted esté estudiando mire lo que está aconteciendo estamos a punto de entrar en todo esto y si usted no está claro en qué va a ocurrir corre peligro corre mucho peligro porque se va a dejar llevar con todo lo que los medios los medios son los los profetas de todo este sistema los medios quieren transmitir lo que este falso sistema supuestamente la alternativa que le da no no cree en eso usted ponga su confianza en Hashem y para poner su confianza en Hashem tiene que estudiar la Torah y tiene que ver esto desde el punto de vista antiguo y para nada desde el punto de vista del cristianismo recuerde el cristianismo no estaba en el primer siglo eso es un error decir los cristianos primitivos no eso no existía eran judíos Torah observantes que reconocieron que Yeshua era el Mesías nada más visitaban las mismas sinagogas y todo por el estilo así que con el favor de Hashem seguimos Shabbat gracias por conectarse Hashem los bendiga y los guarde Shalom